Si domiciliamos una nómina con KeishaBank superior a 1.200€, tenemos un regalo de un televisor de 35 pulgadas o también podemos elegir un descuento de 200€ en WeBay. Y ojo, porque si la nómina es superior a 2.500€, podemos elegir entre un televisor de 50 pulgadas, un descuento de 400€ en WeBay o una remuneración de un 5% durante dos años. Y como ya sabéis que nadie regala nada, tendremos que tener la nómina durante dos años en KeishaBank. Si quieres más información sobre este o cualquier otro producto financiero, ya sabes que en nuestro canal tenemos todos los vídeos completos analizados de los productos bancarios y puedes dejar tus dudas en comentarios. ¡Que tengas muy buen día!